Bueno, cuando son prácticamente las 10 de la mañana de un 2 de diciembre del año 2021 quiero agradecer profundamente mi estancia en los Estados Unidos de Norteamérica, concretamente Connecticut, en Hartford y en el condado de South Kent y en el colegio South Kent School. Allí tuve una experiencia magnífica, una de las mejores experiencias de mi vida, bueno, en un escenario como digo yo de fantasía y de ilusión, de armonía y bueno, fue una experiencia de verdad histórica en mi vida. Me encontré unas personas maravillosas como Pedro Arango, el director de South Kent School, Williams, el profesor de latín y bueno, principalmente a la familia Douglas Denham, sobre todo a Douglas, profesor de español que me atendió en todo momento en los Estados Unidos de Norteamérica en septiembre de 1990, cuya amistad queda prolongada en su hijo Bill. Hoy, bueno, mantenemos la relación, bueno, por medio de la tecnología actual y mis palabras de agradecimiento siempre estarán para South Kent School, para todo el personal, para todos los profesores, para todas las personas que han trabajado, trabajan y trabajarán en esa escuela de, bueno, de tan magnífica enseñanza, la vida, un viaje por la vida y que su amistad queda prolongada en su hijo Bill, que bueno, que es una persona magnífica y que, bueno, pues tenemos esa amistad prolongada durante el tiempo. Bueno, mi más sincero agradecimiento cuando son las 10 y 2 en punto de la mañana, desde nuestra querida España, mis mejores recuerdos y mi agradecimiento para South Kent, para Douglas, para su esposa Didi y para Bill. Un abrazo.